¡Gracias! Me llegas el viento El agua que bebe en tu beso Despierta tu mente, mi ciervo La luna promete al hombre Hechizo que vuelve la vida Decido, testigo, fuego Despierta tu mente, mi ciervo Llevo la primera vez Los desimineos Los desimineos Los desimineos Los desimineos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!